Hola hola a todos y bienvenidos, por cierto feliz año, en este video veremos la nueva entrega de The Evil Within o con el mal dentro, el cual a mi punto de vista es una joya de juego, la cual vale la pena jugar ya que tiene una historia muy envolvente, ya que la anterior entrega estuvo muy bueno y la verdad ha sido de los juegos que más me han interesado en cuanto a historia de los últimos tiempos. Ya que tiene una historia muy confusa que siendo sincero no puedes comprender o a no ser que seas muy perspicaz la comprenderás en la primera ocasión que lo juegues y eso pues es algo que se aprecia para los desarrolladores de este videojuego. Estos videos los estaré haciendo por capítulo y procuraré pues en las historias y todo eso no hablar para que puedan leer y todo eso o escucharlo en el caso que sea necesario. Muy bien pues aquí inicia nuestro juego y también voy a dejar la historia pues principal y ya después iré sacando las misiones secundarias del juego porque a lo que vi es un videojuego de mundo abierto para que no se pierdan la continuidad de la historia. Ok, aquí vamos. No, esto no puede estar pasando. ¡Ay Dios, Lily! ¡Maldición! 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 ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Dios mío, ¿está en el piso de arriba? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Papá, ayuda! ¡Ya voy, Lili! ¡Resiste! ¡Estoy aquí, Lili! ¡Aquí! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Lili! ¡Por favor, sal! ¡Lili! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Papá está aquí! No estabas conmigo, papá. ¡Lili! ¡No! ¡No me salivaste! ¡Ah! 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 ¡ Llevo tres años intentando localizarte. ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían. Cálmate, Sebastián. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Vicon forma parte del pasado. Ya supéralo. Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí vas a contarme lo de Mobius. Estoy aquí por esto. ¿Dónde la encontraste? Lili está con vida. Lili está muerta. Leí el informe policial. Estuve en su funeral. Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirte? Lili está viva y está con nosotros. Pero corre peligro. Necesitamos que nos ayudes a salvarla. ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos de encima. Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para estupideces. Te necesitamos. Lili te necesita. Ese fue un capítulo muy intenso, la verdad. No esperaba ver a la hija de Sebastián tan pronto. Y pues ahí la reunión con Kidman y todo eso. Bueno, y menos que su hija estuviera viva. Algo que me parece también muy curioso es que la hija de Sebastián tenga el mismo color de ojos que Kidman. Eso me parece un poco extraño, pero pues ya veremos los desenlazos más adelante. Espero y no nos defraude este juego. Porque hasta el momento en cuanto a gráficos y todo me parece de lo mejor. Y por último, quiero hacer énfasis en darle un agradecimiento a Wolu, que fue el artista que diseñó este nuevo avatar que estaré usando. Y la verdad es muy buen artista. Pueden ver sus proyectos en una página que les dejaré en el link. Y por cierto, pues ya ahí tiene entre manos unos cuantos proyectos que podrán verlos en su página o en su sitio. Para que la puedan seguir si les gusta. Yo en lo personal soy fan de un anime que está desarrollando que se llama Anima Driver. Y a mí me parece una muy buena obra. Espero y les guste o les llame la atención sus trabajos. Sin más, pues nos vemos hasta la próxima. Espero su pulgar arriba y suscríbanse.